Bienvenidos a otro programa de Inmersion School, hoy tengo el placer de poder entrevistar a Gaby Ondrasek, ella es licenciada en educación especialista en nutrición, tiene un canal de instagram bastante exitoso donde le sigue muchísima gente donde ella da consejos de ayuno y alimentación y precisamente hoy va a ser el tema que hablemos hoy, que es práctica del ayuno intermitente y la alimentación. Pues bienvenida Gaby y bueno nos puedes contar un poco en qué consiste el fasting o el ayuno y qué tipos hay. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que un placer estar acá y poder compartir esta que se ha convertido en mi pasión por ser algo tan noble, tan poderoso y tan al alcance de todas las personas con la cantidad de beneficios que ofrece. El ayuno intermitente o lo que sería la alimentación en tiempo restringido es una práctica que se ha llevado a cabo literalmente desde los inicios de la humanidad y que ha estado presente durante toda la evolución del ser humano y gracias a prácticas como estas es que hemos llegado a donde estamos y hemos sobrevivido todas las etapas de la evolución humana. El ayuno intermitente como tal o la práctica del ayuno todavía crea cierto ruido en las personas porque confunden lo que sería la inanición con ayuno y eso es algo que a mí siempre me encanta conversar o comenzar a hablar de ayuno haciendo la aclaratoria de que el ayuno no puede ser confundido con inanición. Una persona en estado de inanición no sabe de dónde van a prevenir sus alimentos, no sabe cuándo será la próxima vez que vaya a comer, mientras que una persona que está en ayuno es aquella persona que está ejerciendo de una forma controlada la acción de no consumir ningún tipo de alimentos por un periodo de tiempo determinado. Es la acción voluntaria en donde tú estás en control, puedes comenzar a ayunar cuando quieras y puedes dejar de hacerlo cuando tengas a bien. No hay normas, no hay, por supuesto hay recomendaciones sumamente importantes, pero es definitivamente esa práctica voluntaria. Hablando un poco ya de los beneficios que ofrece, los beneficios van desde desinflamación, desde longevidad, prevención de enfermedades, inclusive reversión de algunas enfermedades crónicas, reducción de la ingesta de medicamentos, pero una de las cosas más mágicas del ayuno es los niveles de actividad y de concentración que ofrece o que producen el cuerpo. Y esto se debe a respuestas hormonales, que más adelante quizás pudiéramos hablar un poco de ellas, pero es lo que más se reporta, lo que más las personas conversan y se animan y se invitan unas a otras a practicar ayuno, justamente por estos estados de concentración y de enfoque, de claridad mental que el ayuno nos ofrece. Hay diferentes tipos, pero yo lo que podemos hacer es que ayúdame a mantenerme centrada en el tema porque es algo que me apasiona tanto, que es muy fácil para irme por... ¿Qué tipos de fasting encontramos o cuál puedes recomendar más? Absolutamente, todos los protocolos van a tener siempre un porqué. Recuerda que el ayuno como tal puede ser practicado por todas las personas, no solamente para perder peso, no solamente para reversión de enfermedades, es también para personas saludables que simplemente lo que quieran es alcanzar estos niveles de energía, concentración de la que hablábamos, para prevenir, para inclusive reciclaje celular, concepto muy nuevo que se ha comenzado a entender desde el 2017 para acá, que es lo que ha llamado la autofagia, que es aquel reciclaje de la propia célula en donde la célula comienza a desechar las partes que ya no funcionan y luego cuando volvemos a comer es cuando construimos estas partes de nuevo. Entonces, el ayuno lo que podemos empezar a entender es que ya que lo entendemos como esa acción voluntaria de no consumir alimentos por periodos de tiempo determinado, podemos empezar por lo más básico, es volver quizás a las prácticas de nuestros ancestros, de nuestras abuelas, de nuestros bisabuelos. Tres comidas al día, si no sabes por dónde empezar, tres comidas al día siempre va a ser el primer paso. En lugar de hacer cinco o seis comidas al día, comer a cada rato, así sea poquitas cantidades, es volver a desayuno, no vuelves a comer hasta el almuerzo, no vuelves a comer hasta la cena. Si tú, por ejemplo, desayunas a las, por poner un ejemplo, a las ocho de la mañana, luego almuerzas a la una de la tarde y luego cenas a las seis de la tarde, estás ayunando por un periodo de 14 horas y estás comiendo en una ventana de alimentación de 10. Eso sería el ayuno más natural, el más, el menos peligroso para niños en edad de crecimiento, para ancianos, para mujeres embarazadas, mujeres en etapa de lactancia, inclusive para personas con muy bajo peso corporal. Y es lo que llamamos como el ayuno más natural, más seguro, el punto de partida. Pero luego lo que hacemos es que ya una vez que tenemos una rutina en cuanto a nuestro tiempo de alimentación, que ya nos sentimos cómodos con este no comer cada ratito, un poquito, sino simplemente hacer tres comidas diarias, ya lo que puedes ir haciendo es ir extendiendo tus horas de ayuno y reduciendo tus ventanas de alimentación. En donde lo que puedes hacer, que es el próximo paso y es la manera más práctica de adentrarse al ayuno, es eliminas una de las tres comidas que haces. En donde puede ser el desayuno y solamente vas a almorzar a la una de la tarde, por poner un ejemplo, y a cenar a las seis, o eliminas la cena, continúas desayunando a las ocho de la mañana, continúas almorzando a la una de la tarde. Entonces, de tres comidas, pasas a dos comidas diarias, y esta también pareciera ser una práctica sumamente popular. Primero, porque es muy fácil. Segundo, porque te das cuenta que no necesitamos comer tanto como pensábamos. Y porque está muy ligada también con la parte de la distribución de tiempo y todo lo que tiene que ver con el estar más tiempo haciendo las actividades que hacemos y no tanto pensando qué voy a comer, a qué hora voy a comer, y el tiempo que tardas comiendo. Entonces, de tres comidas, luego bajas a dos. Y con esta práctica te puedes quedar por siempre, que es lo que he llamado el ayuno 16-8, es decir, 16 horas ayunando y comes en una ventana de alimentación de ocho horas. O 18-6, que es un ayuno un poquito más largo, en donde vas jugando con las ventanas de alimentación, tiempos de ayuno. Luego viene el llamado OMAD, que es One Meal a Day, una comida al día. La comida pareciera ser una práctica absolutamente popular, inclusive ahora acá en el Silicon Valley, es literalmente una comida al día. Es fácil, te ahorra dinero, te ahorra tiempo, y los niveles de concentración y de productividad aumentan considerablemente. En una sola comida vas a consumir todos los nutrientes que tú quieras, o que tu cuerpo necesite. No hay restricción, no se puede ayunar. Con mentalidad de dieta no es un poquito, no es una ensalada, no es comer como, pensar como comía el hombre de las cavernas prácticamente. Porque es una sola oportunidad que vas a tener y no tiene por qué haber restricción. Comer a saciedad, comer hasta que tu cuerpo te diga, ya estoy satisfecho. Y luego sí vienen protocolos muchísimo más prolongados, que son ideales para practicarlos quizás cada final de temporada, de cada verano, cada invierno, que son protocolos de cinco o seis días, en donde solo se consume agua, en donde se consume un poco de sal a cada rato para mantener electrolitos, los niveles de electrolitos al día. Pero estos sí son protocolos que ya quizás son más para llevarlos a cabo, por menos oportunidades, y tienen sí muchísimos unos efectos fabulosos, pero no son necesarios para todo el mundo, ni hacerlos todo el tiempo, ni tan frecuentemente. Pero los que te nombré son definitivamente los tipos de ayuno que podemos practicar todos. ¿El que más recomiendas es el de 16-8? ¿O si va restringiendo más, ¿tiene más beneficios en el cuerpo? ¿O cómo funciona? Siempre, mientras menos, primero es al adaptarse. Primero es el tomarlo, es siempre comenzar poco a poco. Por eso es que me encanta comenzar con 14, y luego poco a poco te vas dando cuenta que ayunar no es simplemente saltarte una que otra comida, y ya también te alejas del susto, de la palabra ayuno, y de la palabra 24 horas, y no, simplemente te das cuenta que estás saltando una comida, dos comidas, y no pasa nada. Por ejemplo, una de las técnicas más que nosotros utilizamos más en nuestra práctica para enseñar a las personas a ayunar, es justamente, primero alejarse un poco del contar horas, sino saltar comidas. Entonces, saltas la cena, o saltas el desayuno, luego, y me encanta esta recomendación, es de cinco días de la semana, cinco días de productividad, cinco días de trabajo, el lunes, por poner un ejemplo, tu última comida fue el domingo a las seis de la tarde. Luego tú no vuelves a comer, sino hasta el lunes a las seis de la tarde. Eso es un ayuno de 24 horas, en donde el lunes es básicamente uno de los días más ocupados de la semana, inicio de proyecto, inicio de semana, reuniones. Entonces es perfecto porque llegas, estás sumamente ocupado, le estás sacando el provecho al máximo a esos niveles de energía que te ofrece, cenas a las seis de la tarde, rompes tu ayuno de 24 horas. Luego el día siguiente, martes, haces dos comidas regularmente, tu almuerzo y cena, o desayuno, almuerzo, cual sea que se adapte a tu estilo de vida. Miércoles vuelves a hacer una sola comida, jueves haces dos, viernes haces una sola comida. Y ya los fines de semana, si puedes ser perfectamente, como mejor te parezca, como se adapte a tu vida, y como también puedas no alejarte, o privarte de relacionarte con otras personas, salir a comer, celebrar, y recordar que la vida es eso, es feast and fast, es ese balance entre hay tiempos para comer y hay tiempos para no hacerlo. Y esto es lo que ofrece esta práctica. Y una pregunta, yendo un poquito más a la parte de nutrición, hay una dieta que se ha puesto muy de moda, que es la dieta ketocénica. ¿Nos puedes contar un poco de ella y en qué consiste? La dieta cetogénica es llamada, ha ganado muchísima popularidad, pero realmente la forma quizás más, la forma ideal de llamarlo para entenderla, es la dieta original, rica en nutrientes esenciales. No es una lista, no es una dieta como tal, es un estado metabólico. Y no olvidemos que los seres humanos, todos los bebés, nacen en estado de cetosis. Tan simple como eso. Entonces eso también te da como una tranquilidad de decir, bueno, definitivamente es un estado en el que llegamos a este mundo con ese estado metabólico que luego lo cambiamos. Y te voy a dar la explicación cuál es la diferencia entre el estado metabólico de producir cetonas en el cuerpo, por eso es llamado dieta keto, ketogenic diet, porque es la producción de ketones, o en español dieta cetogénica, porque es la producción de cetonas en el hígado. Entonces eso es un estado metabólico en donde el cuerpo lo que hace es utilizar sus propias reservas de grasa corporal como fuente de energía. En lugar de provenir de las, te voy a poner un ejemplo para no oírnos. Es la diferencia entre un Tesla y entre un Prius. No, mentira, un Prius no. Es la diferencia entre un Tesla y un auto normal, un Toyota. ¿Ok? En donde el Toyota funciona con gasolina, 95 octanos, los octanos que tú decidas, 91, 95, premium, no sé ni cuáles son. O un auto Tesla que única y exclusivamente funciona con electricidad. Las dos te van a llevar, los dos autos te van a llevar del punto A al punto B. Solo que el Toyota necesita reponer combustible cada cierto tiempo, porque tiene una capacidad, su tanque de combustible es pequeño. y a cada rato vas a tener que ir a poner gasolina a la estación. Comprobado, y lo vivimos a diario, es un combustible no tan limpio, no es tan eficiente, tienes que reponerlo a cada rato, pero si tú consumes, si tu auto consume gasolina, tu auto gasta gasolina. Lo mismo sucede con el cuerpo. Si nosotros consumimos o consumimos, es decir, comemos carbohidratos o hidratos de carbono, nuestro cuerpo quema carbohidratos. Cuando no consumes carbohidratos o hidratos de carbono, tu cuerpo no le queda otra que como ya esa fuente de energía no está disponible, entonces no le queda otra que quemar grasa corporal. Y ahí vamos al Tesla. Es un, puedes ir literalmente de San Francisco a Los Ángeles con una sola carga si tienes uno de los Teslas más modernos y con más capacidad, es una energía mucho más limpia y que funciona muchísimo mejor. Entonces, una vez más, tanto el Toyota como el Tesla te pueden llevar de San Francisco a Los Ángeles, solo es el cómo, cuál es lo más eficiente, qué es lo más limpio, qué es lo que mejor se utiliza. Y cuando estamos en ese estado metabólico de no consumir carbohidratos, al cuerpo no le queda otro que producir cetonas en el hígado que son literalmente para poder acceder a la grasa corporal. Todos, nos guste o no, en la mayoría, el ser humano promedio tiene mínimo un 20% de grasa corporal y más acá en los Estados Unidos donde hablamos de un 70% de niveles de obesidad en la población. Entonces, si lo ves de esta forma, una libra de grasa corporal tiene 3.500 unidades de energía o calorías. Entonces, basándonos en estos números, pudiéramos pasar 40 días sin comer, que no es la idea, pero entendiendo de que la energía la tienes, de que la energía está contigo siempre. Ahora, si tú accesas o no a ella, ya eso depende de tu alimentación y de tu estado metabólico. Entonces, básicamente, es entender que esta ketogenic diet, keto diet, dieta cetogénica, es básicamente un estado metabólico en donde el cuerpo utiliza grasa corporal como fuente de energía. Creo que ahora todo el mundo se va a pasar a Tesla, entonces. Todos deberíamos. ¿Qué alimentos podemos y no debemos tomar, por ejemplo, en una dieta cetogénica? ¿Puedes dar algunos ejemplos? Bueno, simplemente entender que hay alimentos que se transforman en energía y otros que se transforman que son importantes. O sea, tenemos tres grupos de macronutrientes, lleven el tipo de alimentación que lleves, que son los hidratos de carbono, carbohidratos, las grasas y las proteínas. Las grasas construyen, perdón, las grasas dan energía, así como los carbohidratos y las proteínas construyen. Entonces, llenas el tipo de alimentación que lleves, siempre tú vas a ver la constante con las proteínas. Con las proteínas no nos metemos. Las proteínas nunca las evitamos ni las eliminamos ni las reducimos porque son las que se encargan de aportarnos los aminoácidos esenciales que son esos bloques de construcción de nuestra vida, de nuestro organismo. Todo lo que tenga la palabra esencial en los temas de nutrición quiere decir que tu cuerpo no lo produce, que lo necesita consumir a través de los alimentos. Estos son las grasas esenciales, los ácidos grasos esenciales y los aminoácidos. Los aminoácidos están en las proteínas. Pero luego tenemos dos tipos de energía. Ya hablamos de los carbohidratos, los hidratos de carbono y hablamos de las grasas. Entonces venimos de dos, tres décadas en donde le teníamos terror a las grasas y todo era las grasas son malas, las grasas son dañinas, las grasas tapan las arterias, si comes mucha grasa vas a tener enfermedades cardíacas y hoy nos habíamos dado cuenta de que estábamos yendo en contra de la naturaleza humana porque el cuerpo humano primero nace en estado de cetosis y segundo viene perfectamente equipado para ser alimentado con grasa en donde inclusive tenemos la vesícula. La vesícula es como ese aparatito que viene ya instalado en nuestro en nuestro tablero para poder digerir las grasas pero bueno no se utiliza y entonces hay que sacarla y eso es por eso una de las operaciones más comunes entre los últimos en las últimas dos décadas es eliminar la vesícula porque simplemente como todo en el cuerpo humano lo que no se usa se atrofia entonces hay que sacarla pero el cuento volviendo a lo que se refiere a lo que comer y que no básicamente una dieta cetogénica o un estilo de alimentación original es 25% aproximadamente de lo que comes proviene de las proteínas 70% proviene de las grasas y 5% proviene de los carbohidratos pero ¿qué carbohidratos nos referimos? repollo brócoli coliflor coles de brusela o sea todo lo que venga con los vegetales de hojas verdes porque ellos son carbohidratos que se evita todo lo que tenga una respuesta insulínica en nuestro cuerpo inmediata y muy alta como batata papa tapioca todos los que sean tubérculos arroz cereales granos maíz pan galletas dulces todo lo que tenga que ver con azúcar con carbohidratos procesados no procesados carbohidratos complejos o simples se evitan independientemente porque uno de ellos no son buenos pero es simplemente evitando que tu cuerpo es como que si tienes un auto híbrido en donde o tienes que agotar la gasolina que está usando para que se pueda activar el uso de la energía eléctrica o estás utilizando la energía eléctrica no puedes utilizar dos tipos de energía a la vez entonces si tú quieres ser un tesla no puedes poner gasolina básicamente así una pregunta las grasas cuando dices un 25 o 30% al final muchas como el aceite de oliva otras cosas lo ves en muy poca cantidad es como un poco 70% ¿qué? 70% de grasa ¿y cómo lo calculas? porque al final es una proporción yo siento que una de las cosas que más hace que este tipo de alimentación nos reconcilie con el tipo de alimentación ancestral es básicamente que ya no se medía siempre o sea ya no se mide piensen en nuestros ancestros no tenían una balanza comprada en Target no tenían un Nutribullet no tenían un Air Fryer ni tenían ellos no contaban lo que se llama las calorías como tal es un sistema de medida creado por el hombre nuestro cuerpo no entiende de calorías nuestro cuerpo entiende de nutrientes entonces claro todos estos números tuvieron que ser como que definidos porque recuerda que la dieta cetogénica como tal vuelve a entrar en vigencia comienza a estudiarse es para tratar epilepsia en niños entonces por supuesto y ahí si estamos hablando de dieta cetogénica ya clínica para tratar epilepsia porque una vez más el cerebro responde perfectamente a las grasas no a los carbohidratos no a la glucosa sin embargo nosotros producimos glucosa por eso es que no hay carbohidratos esenciales por eso es que con toda tranquilidad lo podemos sacar de la ecuación porque nosotros producimos glucógeno ahora nosotros no producimos ni grasas ácidos grasos ni producimos aminoácidos entonces por eso es que una vez más volviendo al concepto básico es la dieta original y se ve muy poco en el plato pero no importa porque un gramo de grasa tiene nueve kilocalorías tiene nueve unidades de energía mientras que un gramo de proteína tiene cuatro entonces quizás no se ve tanto en el plato pero una cucharada de aceite de oliva que le pusiste a los vegetales más la cucharada de mantequilla con la que hiciste tu carne más la grasa con la que ya viene la carne o el pescado que estás comiendo todo eso es presencia importante de grasa más tu ingesta de proteína yo siento que es una dieta muy fácil porque es beneficioso combinar el fasting con el ayuno bueno perdona con la dieta cetogénica es como nosotros nos encanta llamarlo es como la pareja perfecta es como el Jay-Z y Beyoncé de la alimentación y de la salud las grasas dan saciedad los carbohidratos dan hambre eso no es nadie tiene la culpa de cómo funciona el cuerpo humano entiendo que los carbohidratos nos encanta y que nos fascina una pizza y un plato de pasta y que hay veces hasta hay una especie de relación personal sentimental con ciertos alimentos y cuando le dices a la persona que tienes que dejarlo o que se lo recomiendas reaccionan como si le estuviera diciendo tienes que abandonar a tu perro en el shelter y es como ¿cómo me vas a quitar la vena? bueno si tú quieres llegar a cierto a este estado metabólico hay cosas que vas a tener que evitar porque te lo van a impedir y una de los de lo que sucede cuando consumimos carbohidratos en altas cantidades es que los niveles de saciedad no están allí tan no son tan óptimos las grasas dan saciedad las grasas te van a mantener saciado por mayor cantidad de tiempo porque son más densas a nivel nutricional entonces si tú lo que quieres es pasar 18 horas 20 horas 22 horas 24 horas sin comer se supone que tienes que traer al juego ciertas estrategias que te lo hagan más fácil que lo puedas hacer más cómodo entonces el tratar de ayunar por 24 horas cuando tu última comida fue en la pizza de pizza my heart la más grande divina deliciosa que rico créeme que te va a costar un montón porque hay una respuesta hormonal que te va a impedir que tú puedas llegar a las 24 horas sin comer mientras que si tu última comida antes de hacer este ayuno de 24 horas fue una rueda de salmón de salvaje o dos y un poco de bacon y aceite de oliva y queso feta y unos vegetales salteados pues se supone que allí está tanta carga nutricional o tanta densidad nutricional que vas a llegar cómodamente sin hambre a la hora 22 a la hora 24 o al tiempo que te hayas propuesto digamos que es un complemento perfecto el fasting con la dieta y como podemos implementarlo todo esto o sea que sugieres o sea cuáles serían los primeros pasos y luego para gente que está habituada a comer este tipo de alimentación como puede ser una pizza pasta quiere decir que nunca la podemos tomar o hay cheating permitido o no no sé lo mismo puedes contar un poquito de esto ok bueno cómo comenzar siempre entender por qué lo quieres hacer y cuando entiendes bien los beneficios tú dices wow esto definitivamente me llama la atención tengo un proyecto grandísimo que entregar estoy abriendo estoy creciendo mi startup company necesito tiempo necesito que mi equipo esté concentrado que todos estemos dando el máximo y una de las cosas que sucede en el ayuno que ahí es donde se cae uno de los mitos es pero si no comes no vas a tener energía exactamente todo lo opuesto sucede cuando no comemos cuando estás practicando ayuno bajan los niveles de insulina pero esto activa la elevación de lo que llamaríamos el nivel el sistema de hormonas parasimpático contra regulador cuando unos bajan otros suben entonces y aquí te voy a hacer una pregunta si estás en el bosque y te tocan tienes que escoger en conseguirte con un lobo que acaba de comer versus un lobo hambriento que no ha comido por cinco días ¿con cuál prefieres encontrarte? con el que ya ha comido ¿no? porque el otro que está hambriento me va a destrozar también claro exactamente porque se activa durante el ayuno se activa el fight or flight mode que es este estado de alerta de pelea de lucha y allí comenzamos la adrenalina está al máximo la concentración la claridad mental mientras que el que acaba de comer simplemente no tiene necesidad mucho los niveles de energía están un poco más bajos porque estás digiriendo estás simplemente haciendo lo que tu cuerpo tiene que hacer que es digerir alimentos romperlos llevarlos donde los tienes que llevar se están dando otras cosas durante ese momento naturales perfectas maravillosas pero eso es lo que sucede cada vez que comemos cuando ayunamos se activan otros niveles de concentración que no podemos conseguir si estamos literalmente comiendo a cada rato entonces primer paso es vamos a distanciar vamos primero a comenzar tres comidas al día de esa manera nos vamos acostumbrando a lo que sería el three square meals que son las tres comidas cuadradas de salloy, remuerzo, cena luego eliminas una la que mejor te convenga bien sea la cena bien sea el desayuno luego comienzas a alternar luego inclusive puedes de la cena del domingo puedes saltar el desayuno del martes entonces ya ahí tienes un ayuno de 36 horas de 32 horas y ahí puedes ir jugando con los tiempos recuerda siempre puedes detenerlo cuando sientas que no puedes que puedes consumir durante el ayuno importantísimo en el ayuno lo más crucial importante y que no debería dejarse a un lado es la hidratación y el consumo de sal especialmente después de la hora 18 19 porque los electrolitos como tú no estás comiendo no hay no hay electrolitos en la comida o no están y estás yendo al baño estás tomando agua que es permitido perfectamente agua mineral con gas tipo perrié peregrino topo chico todas estas aguas que conseguimos puedes tomar infusión de té té verde café café con cafeína café sin cafeína té rojo té el que te guste no azúcar trata de evitar la leche la crema porque tú no quieres calorías tú no quieres tú quieres que tu cuerpo se vea en la obligación de que esa energía que necesita la saque de tus reservas entonces no quieres o sea si se la vas a dar el cuerpo va a preferir agarrarla de la leche de la crema de coco del aceite de lo que le pongas a tu café que ahora se llama bulletproof coffee son estos cafés cargados de energía maravillosos y fabulosos pero si tú lo que quieres es activar que tu cuerpo vaya y acceda a esos niveles de energía a esas reservas de grasa entonces no se los dejes en una taza de café porque vas a tardarte dos o tres horas a que tu cuerpo la usó la quemó la oxidó y es que vuelve otra vez a las reservas de grasa en el cuerpo entonces mantenerse hidratado definitivamente es importantísimo puntitos de sal en la lengua puntitos de sal en el agua para justamente evitar dolores de cabeza calambre mareos y esto es indicativo de que no haya una hidratación quizás óptima y que los niveles de trolito no están siendo atendidos entonces agua con sal puntitos de sal en la lengua definitivamente uno de los mejores de los mejores trucos que podemos hacer durante las horas de ayuno y me decías lo de la chiring o la comida trampa bueno te voy a responder de una manera quizás que es un poco es un poco extrema pero siempre imagina o sea no estoy diciendo que tú más nunca en tu vida vas a volver a comer una pizza que más nunca en tu vida vas a volver a comer no sé un plato de pasta pero la idea es que entiendas que eso es más para un de vez en cuando y un de cuando en vez porque no debería ser parte de tu comida diaria de tu ingesta diaria no debería ser parte de tu dieta diaria estamos hablando de que el trigo que se utiliza hoy en día es uno de los más agredidos en cuanto a la cantidad de toxinas glifosato gluten antinutrientes hoy en día prácticamente la mayoría de la población en alguna en alguna occidental de alguna medida u otra tenemos intestino permeable hemos dañado muchísimo por el cambiar los crops lo que lo que crecemos en los campos por la cantidad de pesticidas entonces hay ciertas cosas como el trigo eliminar o poner en pausa por un buen tiempo o reducirlo considerablemente porque son agresores nuestro cuerpo no lo reconoce no es el mismo trigo del que Jesucristo hizo su pan al trigo que nos estamos comiendo ahora que venden el pan en Safeway no son no es lo mismo nuestro cuerpo por ende no lo reconoce igual lo reconoce como agresor entonces se elevan hay niveles de inflamaciones muchísimo mayores comenzamos a ver todo este tipo de problemas crónicos que antes no veíamos enfermedades relativamente nuevas que antes no veíamos entonces cuando tú piensas en hacer cheating es como que si tú seas la persona más fiel en tu relación con tu pareja de lunes a viernes y el sábado y domingo vayas a acostarte con el vecino no estás tan feliz porque si tú necesitas estar planificando y pensando el voy a hacer cheating el sábado es porque quizás no estás tan satisfecho con la alimentación una vez que comienzas a a practicar esta alimentación y tu cuerpo comienza a responder es cuando tú dices wow de verdad que me siento tan satisfecho que ya ni pienso en la pizza al inicio es fuerte porque son sustancias adictivas y divinas deliciosas por supuesto pero el día que te la comes no va a pasar nada si es algo que haces muy de vez en cuando y esporádicamente ahora de todos modos están todo este tipo de harinas alternativas de coco y almendra y después hacer como tu base de pizza o tu propio pan eso también es una alternativa son alternativas fabulosas son alternativas maravillosas pero yo también lo dejo para de vez en cuando porque yo siempre pienso que siempre pienso en mis antepasados siempre pienso siempre pienso en mis ancestros y trato de de adaptar no mi vida porque es imposible llevar una vida ancestral en el año 2020 en el Silicon Valley teniendo acceso a todo lo que tenemos pero sí por lo menos en la parte del comer y es lo que decía anteriormente tú puedes agarrar un puño de almendras y lo puedes moler en el NutriBullet y ahí tienes una harina de almendras bueno nuestros abuelitos no tenían ni siquiera NutriBullet nuestro no tenían un procesador de alimento todo todo requería de más esfuerzo todo requería de más movimiento entonces por supuesto si un día te provoca una pizza maravilloso que puedas hacer una pizza de coliflor versus la pizza de harina pero no tratar de sustituir una cosa por otra es como con el caso de la stevia o de los edulcorantes bueno dejaste el azúcar bravo ahora metiste la stevia todos los días no tan bravo lo ideal es que lo tengas como un sustituto para cuando te provoque algo dulce que espero que sea una vez a la semana una vez cada 15 días a las mujeres cuando estamos en esos días insoportables tienes este sustituto pero no para sustituir una cosa un hábito diario por otro al final lo que mucha gente dice cheating que es una vez a la semana o cada X tiempo es lo que tú dirías de intentar buscar estas alternativas para que son más saludables que tomarte una pizza normal o otra cosa correcto inclusive salir a tomarte unos tragos tomarte un vino tomarte vodka tequila son los que más siempre recomendamos en cuanto al alcohol porque la cerveza una vez más tiene gluten es como liquid bread es lo que llamamos el pan líquido entonces preferimos que si lo que quieres hacer una vez a la semana es disfrutar con tus amigos ir a un viñedo irte a Sonoma o a Hillsborough con nuestros mejores viñedos disfruta anda hazlo para eso también tienes fasting cuando llegas lo que haces es que te tomas un break en todo lo que es la digestión vas a niveles de inflamación en tu cuerpo y tu cuerpo solito se deshace de todas esas toxinas y no sientes que estás viviendo constantemente en una restricción sino que siempre estás en ese balance de feast and fast y la última preguntilla sería para un emprendedor ejecutivo en que crees que le puede ayudar la práctica de estos hábitos y que tipo de herramientas le puedes sugerir para en un mundo tan digital que todo el mundo está con el ordenador y el móvil que le recomendarías bueno donde yo siento que puede beneficiarse es literalmente de llevar una idea a un emprendimiento sumamente exitoso con números que no mienten y eso se da literalmente es por los niveles de concentración por los niveles de claridad mental porque te llegan ideas que tú nunca pensabas que se te iban a ocurrir porque tú dices ¿quién soy? ¿de dónde me salió esto? y de paso entonces tienes la energía y el enfoque de sentarte a hacer todo lo que tengas que hacer con esos niveles de concentración inquebrantable eso es lo que te da el ayuno hay bueno te voy a hablar un poco ahora de las aplicaciones yo soy un poco enemiga de las aplicaciones y no porque no nos facilitan la vida sino porque justamente eso no nos facilitan demasiado estamos demasiado mal acostumbrados como raza humana en donde si tenemos frío ponemos la calefacción en donde si tenemos calor ponemos el aire acondicionado en donde si tenemos hambre tenemos la comida siempre tenemos esa comodidad y está bien no estoy diciendo que hay que dormir en el piso como de hecho muchas personas hoy en día dicen mira no está nada más que salgas de tu incomodidad porque el cuerpo humano la raza humana evoluciona justamente de la incomodidad de la crisis de lo que no tienes disponible en donde tienes que inclusive desarrollar habilidades que no sabías que tenías y las desarrollas y es cuando hay una evolución entonces no estoy diciendo bañarse con agua fría aunque sin embargo los beneficios son maravillosos pero ya eso es otro nivel pero con respecto al uso de la tecnología si lo que yo estoy buscando es reconectarme reconciliarme con las señales que mi cuerpo me ha venido dando desde siempre pero yo he venido ignorando porque alguien nos dijo que había que comer cinco veces al día que había que comerse una barrita de proteína que había que hacerse un shake que había que todos esos ruidos todas esas imposiciones donde simplemente nosotros en una manera en masa fuimos a seguir esas indicaciones nos dimos cuenta a los a los años a los siete diez años de que hoy lo que estamos enfrentando es algo que nunca había nunca antes habíamos visto los números crecer de esta forma en cuanto a desarrollo de enfermedades metabólicas estamos hablando diabetes tipo 2 prediabetes enfermedades cardíacas síndrome de ovario poliquístico síndrome de intestino graso no alcohólico cosas que antes no veíamos y ahora lo vemos en todos lados y a grandes cantidades y es cuando nos damos cuenta estábamos comiendo de más y estábamos comiendo definitivamente lo que nuestro cuerpo no debía consumir tanto entonces si bien es cierto que estas aplicaciones te pueden dar una perfecto tú puedes hay aplicaciones que ni siquiera sé cómo se llaman porque no las uso pero sí hay aplicaciones de fasting maravilloso las puedes instalar en tu teléfono y entonces en el momento que tú comienzas a ayunar lo activas y lo programas a que tú quieres ayunar por tantas horas pero ¿quién eres tú en ese momento para decirle a tu cuerpo yo que te he respetado todos estos años pero ahora estoy asumiendo mis responsabilidades que no te conozco mucho pero ahora voy a actuar como si fuera el mayor especialista te voy a decir que el día de hoy tú estás listo para ayunar 24 horas ¿no? ¿cómo sabes tú si tú estás listo? ¿cómo sabes tú si tu sistema hormonal en ese momento cómo están tus niveles de grelina hormona del hambre de la hormona de la saciedad que fue lo que comiste anteriormente todas estas cosas que a lo mejor tú dices tú te lo impones y tú como tienes esa determinación esa fuerza a lo mejor estás arriesgándote a lo mejor lo que estás buscando es tener una una experiencia terrible con el ayuno la idea es que sea progresivo y que tú comienzas a escuchar las señales de tu cuerpo tengo hambre voy a sobrepasar esta ola de hambre con un café voy a sobrepasarlo con un vaso de agua quizás estoy deshidratado o llegó el momento que dice es que definitivamente tengo hambre lo tengo que romper independientemente de lo que la aplicación te diga por ende esta para mí es la aplicación más importante para ayunar es el reloj el uso del reloj simplemente y comienzas en lugar de tiempo es salta comidas hoy no voy a cenar y mañana tampoco voy a desayunar y quizás tampoco almuerzo cuántas horas ayuné no sé pero me salté una cualquier cantidad de comidas y puse ocho horas de sueño en el medio y funciona maravilloso pues nada muchísimas gracias Gaby la verdad que hemos aprendido muchísimo de todas estas preguntas si te quieren contactar creo que tienes tu canal de Instagram bueno que es Gaby Ondrasek lo pondremos en el vídeo y bueno muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros muchísimas gracias a ti por la invitación y todos los éxitos del mundo y bueno pues happy fasting para todo el mundo y bueno Buenas noches chau Gracias.